Y ahora vamos a utilizar esto, esta herramienta que es cámara Esto nos vale para realizar cinemáticas Son como vídeos de introducción, también lo podemos meter entre la partida Y también vamos a utilizar un desencadenador para poner en funcionamiento la cámara, para activarla Bueno, en primer lugar, estamos aquí en cámara Le damos a añadir, le ponemos un nombre y ya tenemos una Ahora tenemos que ir poniendo como los puntos de referencia para empezar a tomar las imágenes Vamos a poner el primer punto, añadimos y ya tenemos uno Si le damos aquí, estos puntos suspensivos nos salen, estas son las coordenadas donde está la posición Le damos ok Y ahora tenemos que elegir otro, que puede ser aquí Botón derecho, elegimos otro, ya tenemos otro Hacemos así por ejemplo Y elegimos otro Y aquí podemos, en Preview, podemos ver como queda Ha ido la cámara demasiado rápido Para eso podemos modificar el tiempo, el transcurso del tiempo Aquí vemos el inicio, que lógicamente está en 0 segundos Vamos a modificar el siguiente En vez de un segundo, pues que tarde por ejemplo 10 Y el siguiente, pues que tarde 20 Le damos a Preview Y vemos que va mucho más lenta Está chulo, ¿no? Le damos a Stop Desde aquí le damos dos veces para saber cómo está Esta es la posición Si le damos dos veces, nos indica la posición Entonces podemos venir aquí Y decidir Por ejemplo, otra posición más Añadimos Y en vez de que sea 21 segundos Podemos que sean Por ejemplo, que llegue al 30 Podemos coger otra Añadimos 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 otro punto más Que sean, por ejemplo 35 Y otro más así O así Y añadimos Y este pues que sean 40 Y ahora lo que hacemos es poner Un desencadenador Para activar la cámara Le damos aquí los comandos Añadir Y elegimos Escene Y luego después de escene Es escenario Y aquí simplemente la cámara Pues ponemos el nombre de la cámara De momento no preguntarme Para todo esto Pues no lo sé Yo sí sé que al ponerlo en marcha Pues todo va Correctamente Todo esto serán detalles Para mejorar Lo que es la toma De la cámara Pero en principio Yo no lo he visto necesario Lógicamente todo es estudiarlo Aquí podemos incluir hasta Sonidos Desde el momento Lo podemos dejar así Porque funciona perfectamente Y esto como es una cinemática Pues podríamos añadirle Ya De camino Pues música Creo que era aquí Escena Music Y elegimos Por ejemplo Esta misma No sé si le va a dar bien Pero Y ya está Vamos a guardar En el escenario Guardando Y le damos A Start Un momento Gracias por ver el video.